bienvenidos al canal de palomino ansani estas son mis inversiones personales de alto riesgo no soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero un saludo todo como está como se encuentran nuevo para el canal de investing plataforma de inversión que en lo personal me gusta porque me gusta porque trata un poco de fútbol y tiene tres distintos planes ganamos desde 6% diario y cuando haya eventos de por tan importante vamos a ganar un poquito más no olvides suscribirse a un buen like y lo primero que tenemos que hacer es mientras me van a escuchar se van a registrar inviertan no inviertan simplemente resisten según eso me están ayudando un montón y recuerda comentar el vídeo este que lo va a tomar para el envío de esta noche primero de todo tu nombre completo un nombre de usuario un correo electrónico una clave pero una clave tu billetera de trc 20 yo en esta cosa puse la de baby ok es la plataforma que estamos usando y le damos agregar términos y crear cuenta una vez debemos crear cuenta nos manda a este apartado pero antes de entrar este apartado tenemos que ver los distintos planes que hay hay tres tipos de planes hay el plan premier lead que es de 6% diario cada 24 horas el mínimo inversión 30 dólares me gusta que el mínimo inversión sea 30 dólares porque podemos entrar cualquiera probar la plataforma y también que te paga un 6% diario o sea si invertimos 30 dólares 30 por el 6% esto nos va a estar dando 1.8 dólares al día yo había invertido en un plan de 100 dólares y me dieron 6 dólares ya lo estaba probando para ver si funcionaba perfecto todo bien ok hasta ahora el segundo plan es de la liga para el 10% diario cada 24 horas pero el mínimo inversión acá de 3.000 dólares y el plan champions league 16% diario cada 24 horas y el mínimo inversión 10 dólares hay algo muy importante que lo voy a dejar en la descripción es el grupo bueno aquí para mí a ronaldo bien hay algo importante acá en el grupo de ellos que cuando hay algún partido importante mira que te dice no sabes cómo apostar dice puede probar suerte en la sesión el premier le dice por ciento diario lo que le explico ahorita referencia tres por ciento por referidos podemos evitar retiro instantáneo de automático excelente y por acá nos dicen qué más otros el español dice partido más emocionante este domingo predice el correcto de más este city y gana 10 dólares o sea si ellos mandan un partido así completo y en los chats predecimos el resultado exacto no ganamos un bono ellos van a poner el chat de cuánto es el bono y ahí vamos a poder estar ganando algo extra aparte de lo que nos generan los planes la plataforma está bien sencilla está bien construida vamos a ver cuánto queremos hacer nuestra inversión pues nosotros caemos en este apartado y si queremos hacer nuestra inversión vamos a ir a lo que es my investment y en my investment tenemos que seleccionar el plan por ejemplo el plan de primer link en mínimo de 30 dólares que tú agarras ahí pones que tú quieres evitar de trs 20 ok y 30 dólares 30 dólares si quieres de poder 100 dólares por poner 100 dólares aquí la en speed y teniendo esto que ustedes van a copiar aquí desde por ejemplo desde my bit que podemos hacerlo vamos acá vamos a darle retirar por la red de retirar por la red de que red trs 20 recuerden siempre usar la red de trs 20 y le damos acá y enviamos ponemos 100 dólares y enviamos y si queremos hacerlo de otro link de la misma manera le damos acá pisamos enviar pisamos siguiente 100 dólares y enviar listo tan sencillo como es entonces una vez realicemos eso esperamos que se vuelva ya bien entonces queremos también hacer nuestra inversión desde nuestro balance porque queremos hacer interés compuesto diario lo podemos hacer igual premiar leo el plan que ustedes deseen desde nuestro balance y ponen acá un ejemplo 100 dólares y yo lo que lo voy a dar es es pide de nuestro balance bien dice que me van a ganar el 6 por ciento diario que no van a cobrar ningún fit y tal no sé qué y bueno ok y ahí automáticamente ya tenemos nuestro plan donde vemos nuestro plan en my investment en va en vez de nuestro plan nuestra ganancia que va a ser 6 por ciento diario y que inspira en 23 horas ahora si queremos retirar de la plataforma si queremos retirar de la plataforma vamos a ir a with response se supone que ya configuramos cuando nos registramos previamente nuestra wallet y voy a retirar 156 150 y 6 de lo que me ha generado los 100 dólares que es invertido ok a pesar de que esa publicidad paga yo tengo invertido allí 100 dólares en la plataforma y voy a hacer un retiro y está completo para verificar que si está pagando la plataforma y que esté funcionando todo perfectamente voy a darle rocuch y dice que ok que está todo bien aquí y darle con listo de inmediato como pueden ver acá de inmediato nos da el hat de transacción quiere decir que de una vez te dicen todas para tu cuenta el dinero de una vez ok entonces hay que retirar yo tenía ya probando la plataforma ustedes pueden ver yo me registré ya hace unos días entonces sólo que se me olvida cada 24 horas volver a poner el plan entonces estoy retirando lo de un día que me generó los 6 dólares y volví a reinvertir los 100 dólares y el retiro que acabo de realizar de la plataforma acá le voy a dejar mi linda referido para que se registren por acá tenemos un poquito de información de ellos el número de registro de la compañía todo lo ha reunido por acá tenemos todo lo que es la compañía está bastante bueno vamos a ver y bueno a ver qué fin de semana este fin de semana sin partidos buenos para ver si podemos ganar algo extra en lo que es el grupo de ellos vamos a ver si de una vez acá acá están 156 dólares independiente porque ya viene en tránsito vamos para que se haga efectivo por completo para estar muy pendiente pero la plataforma me dio el mes desde el 3 de abril estoy probando lo que pasa que es de verdad que se me olvida a veces en los light la estaba mostrando pero se me olvida venir cada 24 horas así que la voy a guardar igualito de esta manera aquí para que no se me olvide que tengo una inversión activo de 100 horas como hay otra plataforma que también tengo 100 dólares invertido que se me olvida lo que está muy pendiente tantas cosas que a veces se me pasa pero la plataforma está funcionando y pagando perfectamente acá podemos ver y el plan mío va a estar funcionando recuerden que bueno cada uno ve en qué plan invierte cómo funcionan acá lo tienen ustedes pueden visualizar y ver cuál es el plan que mejor se adapta a ustedes correcto entonces veamos positivo completado depósito de 156 dólares de investment pagando funcionando 32 dólares empezamos así que está bueno para diversificar inversiones chau piensa feliz día se les quiere los veo